El campeonato de España El campeonato de España por clubes en tercera categoría Creo que durante toda la temporada han hecho un magnífico trabajo Previo a este campeonato de España Cuando habían conseguido ser campeones en la fase autonómica Y por lo tanto yo creo que para nosotros es un orgullo, una satisfacción Que este equipo ha sido el único equipo de la Comunidad Valenciana Que ha ido a participar a Sevilla, este campeonato de España Que nos va a permitir el año que viene que el equipo juegue en segunda categoría Y por lo tanto poco a poco lo que está haciendo el club Padre Puebla en la Nucía Es consiguiendo metas, consiguiendo hitos y escribiendo páginas en la historia del deporte de la Nucía Hay que recordar y hacer un poco de memoria que en el año 2003 El Ayuntamiento de la Nucía apostó por el padel Cuando casi casi ningún ayuntamiento apostaba por el padel Construyendo dos pistas Y actualmente podemos decir que tenemos una de las mejores instalaciones No diría solo de la Comunidad Valenciana sino de España Y además de esas instalaciones se une una magnífica gestión Que está haciendo el club Padre Puebla en la Nucía Y Alex que al final poco a poco lo que estamos consiguiendo es esos resultados Esos frutos del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación De todos los que forman parte del club Padre Puebla en la Nucía Llevar el nombre de la Nucía por toda España Y bueno, hoy se puede decir que en pádel En el deporte pádel, que es un deporte muy en auge Y que más de 4 millones de personas lo practican en España El nombre de la Nucía está allí arriba Está en lo alto y es reconocido como uno de los sitios referentes del pádel Los jugadores han dado todo Nos han apoyado desde el principio en el proyecto Y sobre todo quiero agradecer a ellos Era muy importante tener este equipo Ya que hay muchos jugadores en tercera Tanto como en segunda y en primera Hoy en día se ve todo el nivel que hay Entonces lo primero es Vamos, ante todo como equipo Como personas Lo hemos dado todo Dentro y fuera de la pista Y hemos sido piña Que es lo más importante Hemos tenido partidos muy difíciles Aunque en el resultado Se haya notado que hemos ganado Por ejemplo 5-0 4-1 Otra vez Una vez más 5-0 Pero hemos tenido que darlo todo También ha sido muy difícil Jugar en esas condiciones Ya que la temperatura Ha llegado a 40 y medio Especialmente jugando en cubierta Con un calor Y vamos Súper complicado Para jugar Para nosotros Y para los adversarios Entonces creo que ha sido Un fin de semana Bastante duro para nosotros Entonces lo cual Creo que ha sido una satisfacción Llegar a ser campeón de España De tercera categoría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!